¿Qué es el Buceo Comercial o Profesional? Es la referencia. Si todos los buzos, todas las personas o todas las empresas siempre ponemos su logotipo, sus cascos, sus mascarones en todas nuestras publicidades y es lo que nos señala como buceadores comerciales. Nosotros empezamos a trabajar con Kirin Morgan hace ya más de 10 años en España y poco a poco fuimos ganándonos su confianza y fuimos obteniendo la distribución en otros países. Empezamos luego por Chile, Panamá, México, bastantes países de Sudamérica que acompañamos la expansión de casco antiguo con Kirin Morgan. Y ahora finalmente hemos conseguido que, gracias a la confianza generada en estos años, que nos den la distribución para Estados Unidos. Eso para nosotros es un hito increíble. Nunca pensamos que pudiéramos conseguir esa distribución en el país donde ellos están presentes y donde ya llevan muchos años trabajando con otros distribuidores. Y realmente ha sido el culmén de nuestro trabajo y bien hecho y de la relación entre Kirin Morgan y Casco Antiguo. Realmente hay varias marcas que estamos distribuyendo. A pesar de llevar muy poco tiempo en Estados Unidos, solo tres años, hay marcas que ya se han fijado en nosotros y nos han buscado como distribuidores de sus productos. Por ejemplo, Broco, con sus varillas de corte y de soldadura, nos ha escogido como distribuidor para toda la zona de Florida. También Fibrón, todos los humilicales que llevan ellos, podemos distribuirlos en Estados Unidos. Y finalmente, y como marca más importante que estamos distribuyendo allí en Estados Unidos, queríamos destacar a los compresores Coltrisub. Es una empresa con la que llevamos trabajando también más de 30 años aquí en Europa y ahora hemos dado el paso juntos a Estados Unidos. Y creemos que va a ser una aventura muy bonita porque hay un mercado muy grande y muy interesante para nosotros. Sí, realmente es lo que más destacaría. Nosotros llevamos ya años fabricando productos propios en España, como son paneles, comunicaciones, incluso robots. Y lo que más estamos introduciendo en el mercado americano son estos productos. Son productos que son de fabricación propia y están teniendo mucha entrada en Estados Unidos. Porque son productos muy competitivos, precios muy razonables y que no encontramos productos tan similares en el mercado americano. Estamos desarrollando sistemas de comunicación, con paneles, con sistemas de circuito cerrado, todos integrados en una misma maleta, que está teniendo mucha aceptación. Y bueno, también estamos fabricando nuestros propios robots, robots de pequeño alcance. Y creemos que una de las grandes bazas de casco antiguo en Estados Unidos, aparte de distribuir las grandes marcas, son los productos propios que estamos introduciendo en el mercado y que realmente hacen que nuestra empresa sea diferente a otras que están en el mercado.